Continúa como director del Departamento de Humanidades el profesor Pedro Pablo Aguilera. Tiene un amplio recorrido académico. Inició su formación de filósofo en la Universidad de La Habana con especialización en filosofía latinoamericana. Se radicó en Cali desde 1987. El Departamento de Humanidades en este año 2017 va a trabajar con la decanatura de nuestra Facultad de Comunicación y Publicidad en la transformación de ella en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Arte. Es decir, vamos a trabajar a consolidar y la entrega de documentos nuevos programas. Esos nuevos programas son Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Filosofía, una especialización en estudios culturales y posiblemente trabajemos a mediano plazo en un nuevo programa de Historia del Arte y Crítica de Arte para ofrecer nuevas alternativas de estudio a la comunidad de Santiago de Cali y del suroccidente colombiano. En la actualidad es docente exclusivo de nuestra institución y es el encargado de coordinar la línea de análisis de medios de los de la Universidad Santiago de Cali. En los tiempos libres ejerce el periodismo al escribir en medios colombianos y extranjeros sobre diversos temas. Queridos estudiantes y queridos profesores, el Departamento de Humanidades y Arte de nuestra Universidad Santiago de Cali les da la bienvenida en este año 2017 con grandes retos y perspectivas de trabajo para toda nuestra universidad. Les deseamos el mejor de los éxitos a todos ustedes y vamos a trabajar por la transformación y el buen gobierno en nuestra universidad.